Para encantar tu corazón Serranitas del amor Chimbalito picaflor, dime qué es lo que pasó Chimbalito picaflor, dime qué es lo que pasó Me duele verte sufrir por culpa de un mal amor Me duele verte llorar por culpa de un mal amor Si un cariño ya se fue, otro amor pronto vendrá Si un cariño ya se fue, otro amor pronto vendrá La vida hay que gozar, chimbalito de mi amor La vida hay que gozar, chimbalito de mi amor Si un cariño ya se fue, otro amor pronto vendrá La vida hay que gozar, chimbalito de mi amor Si uno te ha pagado mal, pronto se arrepentirá Cuando quieras regresar, pues muy tarde será ya Ya no sufra el corazón, que muy pronto llegará Que te quieras de verdad Serranitas del amor Chimbalito picaflor, dime qué es lo que pasó Chimbalito picaflor, dime qué es lo que pasó Me duele verte sufrir por culpa de un mal amor Me duele verte llorar por culpa de un mal amor Si un cariño ya se fue, otro amor pronto vendrá Si un cariño ya se fue, otro amor pronto vendrá La vida hay que gozar, chimbalito de mi amor La vida hay que gozar, chimbalito de mi amor Si un cariño ya se fue, otro amor pronto vendrá La vida hay que gozar, chimbalito de mi amor Si uno te ha pagado mal, pronto se arrepentirá Cuando quieras regresar, pues muy tarde será ya Si un cariño ya se fue, otro amor pronto vendrá La vida hay que gozar, chimbalito de mi amor Si uno te ha pagado mal, pronto se arrepentirá Cuando quieras regresar, pues muy tarde será ya La vida hay que gozar, chimbalito de mi amor Si uno te ha pagado mal, pronto se arrepentirá